Hola amigos, gracias por ver Crono Misterio. Sabemos que nuestro planeta está cubierto por el inmenso océano, el cual no hemos recorrido ni explorado en su totalidad, por lo que hay muchos misterios dentro de él y criaturas que aún desconocemos. El siguiente relato transcurre en tiempos de la Primera Guerra Mundial. La criatura del submarino alemán U-28 era una enorme criatura reptil avistada tan solo una vez y de forma breve en el Atlántico Norte durante la Primera Guerra Mundial. El animal lleva el nombre del submarino alemán cuya tripulación lo vio después de un breve enfrentamiento con un barco de vapor británico. El 30 de julio de 1915, el submarino alemán U-28 lanzó un torpedo al barco de vapor británico Iberian en el Mar del Norte. El Iberian se hundió rápidamente pero después de unos 25 segundos de haber sido sepultado totalmente por las olas, sus restos explotaron bajo el agua. Lanzando los restos del barco junto a una criatura marina totalmente desconocida que voló unos 20 metros por el aire, el capitán al mando Von Fosner describió a la criatura como un cocodrilo de unos 20 metros de largo, con cuatro extremidades similares a patas grandes, una cola larga y puntiaguda y una enorme cabeza también puntiaguda. Agregó que sus patas eran palmeadas. El capitán aseguró que el monstruo mediría unos 20 metros de longitud. Von Fosner explicó que el monstruo parecía hallarse herido y muriendo a causa de la explosión y que se retorció, lastimosamente flotando boca arriba durante unos 5 segundos, tras lo cual ésta se hundió. El capitán lamentó no haber podido fotografiar la bestia, sin embargo dijo que no dudó añadirla a su reporte y relatar sus experiencias, aunque nadie le creyera a él y a su tripulación. La historia del encuentro fue publicada por primera vez en el diario DAS en 1933 por el propio Von Fosner. Tras esto, otro capitán del submarino alemán llamado Werner Lowitsch publicó su propio testimonio asegurando que en el 28 de julio de 1918, alrededor de las 10 de la noche en el Mar del Norte, él junto a otro miembro de la tripulación del U-109, vieron en el mar a un ser muy similar al descrito por Von Fosner, pero que medía esta vez unos 50 metros de longitud. Existe la teoría de que sea una especie prehistórica de cocodrilo que habita en el agua salada, según el experto en el tema Bernard Hubelmans. Y además opina que es uno de los avistamientos más fiables de la historia. También existe la teoría de que el capitán Von Fosner simplemente haya inventado la historia por razones de peso. Primeramente, ya que aunque dijo que los otros 7 miembros de su tripulación también habían visto al monstruo, 6 de ellos murieron en la guerra antes de testificar. Y el último hombre era el cocinero del submarino, de nombre Robert Mass. Que nunca quiso hablar al respecto. La primera vez que Von Fosner publicó sus memorias de la guerra como comandante del submarino, en 1917, no mencionó el evento y cuando el mismo Von Fosner por fin mencionó el evento por primera vez, en 1933, ya habían pasado 18 años. Adicionalmente, Von Fosner contó por correspondencia su historia al escritor británico Ruffer Gould, quien publicó por primera vez el encuentro del U-28 en inglés en un libro de 1934. Un año después de que Von Fosner publicara su historia por primera vez, y en esa ocasión, él contó una versión ligeramente diferente a la historia, dando medidas muy distintas para las dimensiones del Iberian y para la distancia a la cual la criatura fue supuestamente lanzada en el aire. Además, en ocasiones posteriores a su primer testimonio, la historia de Von Fosner volvería a cambiar sus detalles. Pero más problemático aún es el hecho de que a los 61 sobrevivientes del Iberian, ninguno mencionó jamás a ningún monstruo, a pesar de que todos atestiguaron la explosión y obviamente se encontraban en el agua, cuando sucedió el evento. Los sobrevivientes fueron entrevistados por el New York Times y el Washington Post, entre otros. También mencionar que ninguno de los artículos de estos periódicos dedicados a esta historia se encuentra mención alguna de esta criatura. Por si esto fuera poco, se ha señalado también que a pesar de que Von Fosner aseguró que había registrado el encuentro en las bitácoras de la nave, con respecto a esto, dichas bitácoras del U-28 que fueron archivadas en Berlín no contenían mención alguna del encuentro, ni de ninguna explosión submarina, aunque se ha insinuado que esto pudo haber sido por cautela y temor de reportar eventos extraños a sus superiores, aunque esto explicara por qué no mencionó la explosión submarina en su momento. Es muy interesante la descripción de Von Fosner, ya que lo que relata en la descripción se asemeja a una criatura similar a un cocodrilo, y se han dado situaciones en el que el ser humano ha tenido contacto con cocodrilos de tamaño considerable. Veremos a continuación alguno de estos. El cocodrilo de agua salada también es considerado el reptil más grande del mundo, debido a sus enormes medidas. Este título se lo lleva el cocodrilo de agua salada, Cocodrilos porosus. Es su nombre científico. Este puede alcanzar una longitud máxima de 6,5 metros y un peso de una tonelada. Veremos la característica de este animal a continuación. Como habíamos mencionado, puede medir hasta 6 metros de largo y pesar una tonelada, lo que solamente lo sitúa como el cocodrilo más grande, sino como el reptil más grande. Su gran tamaño le permite nadar a través de grandes canales de agua. Esto explica su gran distribución en una zona principalmente compuesta por islas. Puede encontrarse en Australasia, sur de la India y sur de Asia. Su cuerpo es de color marrón y suele estar cubierto por algas en algunas ocasiones, y su alimentación es muy variada. Se ayuda de sus múltiples dientes para ejercer una fuerte mordida. Esta especie es muy peligrosa para el ser humano, y puede depredar desde tigres, ciervos, orangutanes, ganado, búfalos y hasta los mismos humanos. Uno de los más conocidos es el Lo Long, el cocodrilo más grande que se ha medido en la historia. De 6,2 metros de largo y 1,075 kilos de peso. Incluso se ganó un lugar en el libro de récord Guinness. Fue encontrado en Filipinas, capturado y mantenido en resguardo. Se le atribuía la muerte de varias personas y pérdida de mucho ganado, aunque cuando se revisó su estómago no había registro de esto. Muchos habitantes mencionaron que no estaban seguros de que él fuera el culpable, o que fueran otros cocodrilos. A raíz de esto se determinó que era mejor mantenerlo en resguardo como atracción turística en un ecoparque. Murió a los 50 años, solamente 3 años después de ser capturado, a causa del estrés por el espacio reducido, neumonía fúngica y ataque cardíaco, todo derivado del cautiverio. También podemos ver criaturas similares en el cocodrilo del río Nilo. Mide un promedio de 5 metros y habita en las aguas dulces. El gavial mide hasta 5 metros de largo y es una de las especies más grandes del orden de los cocodrilos y está en peligro de desaparecer. El cocodrilo de las marismas puede medir hasta 4 metros y entre más envejece, gana más tamaño. El cocodrilo americano mide en promedio 3,5 metros de largo, pero puede llegar hasta los 6 metros. Vive desde Centroamérica, por ejemplo Nicaragua, Venezuela y Honduras, pasando por México y hasta la Florida. Asociado a estuarios, ríos y lagunas costeras. Otras criaturas similares es como este cocodrilo que vemos ahora, que según cuentan, en una aldea africana empezaron a desaparecer algunos vecinos del lugar, por lo que llamaron al ejército y dicen que encontraron y mataron a este enorme cocodrilo, aunque algunos medios desmienten el plano de la imagen, ya que dicen que tiene algún truco en la toma. Comenta que pusieron el cocodrilo más cerca y los aldeanos más lejos para hacerlo ver gigante, lo que está muy difícil de ver y de corroborar es su medida y peso, pero aún así sigue siendo increíble. Ahora veremos uno de los más conocidos que se tiene registro fotográfico, como el Brutus, Gustave, el Bouchan Senan, el Cris, sorprendente ya que mide 8.64 metros, sin duda son increíbles imágenes. Amigos, hemos visto las posibles criaturas con las que se pudo haber confundido en ese suceso, de las cuales nosotros tenemos como conocimiento como lo son los cocodrilos. ¿Acaso podría existir algún animal gigantesco que pudo haber sobrevivido hasta nuestra era? Pero que aún no conocemos. Se tiene registro de fósiles de reptiles gigantescos, por lo que podría decirse que hay una posibilidad de que haya aún algunos sueltos por ahí. No sabemos si la criatura reportada por el capitán Van Foster del U-28 sea real o algo que confundió durante el momento del ataque. Es misteriosa la descripción que hace un militar preparado y con experiencia en el océano, una persona al mando de su tripulación que debía ser íntegro en su deber y difícilmente inventaría una historia llena de misterio en su carrera. Al final, como siempre decimos, este relato es basado en el testimonio de una persona y solo exponemos y lo damos a conocer como una historia. ¿Me gustaría saber qué opinas? Pon en los comentarios lo que piensas de esta misteriosa criatura. También te invito a que te suscribas y des like. Muchas gracias por ver Crono Misterio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!